Igualdad de género, libertad y muchos goles es el objetivo de un proyecto que incluye a decenas de niños aquí en la capital. Una cancha que se transformó. Junto con los sueños de los estudiantes de la secundaria técnica Carlos Pellicer, en la colonia Pensil, en la Ciudad de México. Y eso es lo que les quiero transmitir. O sea, que ellos se sientan unos gigantes en la cancha y de ese tamaño en sus vidas. Un mes de trabajo. Equipos de 10. Niños y niñas trabajando para generar conciencia. Blue Woman, Pink Man. Aspiramos aquí ya a apoyar la libertad de ser y a que los niños de México cumplan sus sueños. Buscan no solo acercar a niñas y niños al deporte, sino también al arte. Yo lo que me imaginé es como un escenario con estos, digamos, con estas elipses conectadas y en el centro del balón, ¿no? Lo único que faltaría sería como quien participa. Esta intensidad de color en un área, como tú dices, tan gris, pues da vida. Las niñas de la generación lo saben bien. Pueden jugar no solo fútbol, sino el deporte que ellas quieran. Sí, me gusta mucho el taekwondo, que es un deporte de pateo. Me gusta mucho. Antes, cuando estaba chiquita, yo quería empezar a practicar basquetbol. ¿Y qué te decían? Y me decían que no, que porque... Bueno, yo empecé a jugar en un equipo de niños, pero casi no me metían porque decían que me podían lastimar. Fátima y Esmeralda son parte de las chicas superpoderosas, que junto con los niños fusión, ayudaron a Paola a que la cancha principal de la secundaria cambiara de rostro. Con imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava.